Totalmente gratis lo puedes hacer a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sigan todos los pasos para poderse registrar en esta lotería de visas que es totalmente gratis. Si necesitan ayuda de un tercero, con mucho gusto los podemos ayudar y tendrán unos costos de servicios profesionales. Pero les animamos a que lo hagan ustedes totalmente gratis a través de la página del Departamento de Estado. ¡Gracias!